Carlos, estamos en elecciones en Andalucía, hay una campaña electoral, hay un candidato que se llama el señor Espadas, y ¿cómo este señor puede tener cara de hablar contra el PP, de corrupción, etc., etc.? Amigos, vamos a verlo, cuando su mujer se comportó de la forma que se comportó en esa comisión y está imputada precisamente por obtener un cargo que no tenía que haber obtenido. Vamos a ver el vídeo y a continuación lo debatimos. ¿El trabajo diario no lo puede describir? ¿O no lo quiere describir? No, no, mire al socialista, míreme a mí, que soy la que le estoy preguntando. ¿Usted me puede describir en qué consiste su trabajo cuando se sentaba delante del ordenador? Bueno, yo cuando voy a mi trabajo, me siento en mi ordenador, veo mi correo electrónico y voy haciendo el trabajo que tengo que ir haciendo dependiendo del proyecto en el que estoy asignada en ese momento. ¿Pero el proyecto qué quiere decir? Es que no lo entiendo. Yo nunca he estado trabajando de orientado a la laboral. Me gustaría saber qué es el proyecto o cuáles son los proyectos, en qué consisten, de qué manera trabajaba usted, no sé cómo explicarlo ya. Usted me puede decir, mire, pues sí, yo me sentaba y ayudaba a los andaluces en... No sé, no sé, es que no tengo ni idea en qué consistía su trabajo, porque tampoco lo explica. Me gustaría saberlo, simplemente. Es que como tenemos la idea de que los trabajadores de la FAFE trabajaban de aquella manera, me gustaría saber en qué consistía su trabajo. No voy a permitir que me falte el respeto, ¿eh? No, yo no le estoy faltando el respeto. Esto es público y notorio. Esto no es... Vamos, que si usted quiere que le diga más, usted cuando ha dicho que no sabe por qué ha venido aquí, pues... No voy a contestar. Hay muchas dudas sobre su trabajo concreto. No va a contestar. Vale. ¿Qué programa informático manejaba usted? Yo no... Bueno, pues como cualquier trabajador, utilizaba el ordenador para... Sistema operativo, todo lo... ¿verdad? El golperfe... El golperfe... Carlos, hay que recordar que esta señora estaba trabajando en la FAFE, entró de la forma que entró. La FAFE era un organismo que dependía de la Junta de Andalucía. Esa es la mujer del candidato del Partido Socialista, señor Espadas. Sí, bueno, Juan Espadas está diciendo que no está imputada y es verdad que todavía no se ha comunicado su diligencia. También es verdad que ha sido citada en condición de investigada. Eso, en toda tierra de garbanzos, cada uno que lo llame como quiera, investigado, es imputado. Pero bueno, vaya a él con su historia. La cuestión es que está entre los 84 que están siendo investigados por un enchufe en FAFE. Decías tú, Jesús Ángel, y decías que trabajaba en FAFE. Lo de trabajar está ya más en duda. Lo de estar ahí enchufada está mucho menos en duda. Yo, de verdad que es una cosa maravillosa. Lo del Partido Socialista, lo de estos socialistas comunistas, comunistas socialistas, es una cosa maravillosa. Están hablando de corrupción. Cuando tienen ahí un caso, el caso ERE, oye, este señor ha sido consejero allí. Este señor ha sido uno de los máximos mandos del Partido Socialista en Sevilla. Digo yo que algo tendría que ver en los planteamientos generales del Partido Socialista andaluz. Y han tenido un caso de 682 millones de euros de corrupción, que algunos de los capítulos acabaron directamente en prostíbulos, utilizando tarjetas y gastándose el dinero en coca y en prostitutas. Y estos señores tienen las santas narices de hablar de corrupción de los demás. Es más, sacan pecho. Y te dicen, no, es que ustedes en el Partido Popular, Gürtel, Majadahonda, Gürtel para arriba, oiga, se lo voy a repetir, 682 millones de euros, ¿le parece poca la cifra? Pues no se preocupe, porque las piezas individuales de esos mismos casos van a elevarlos, según el equipo jurídico del Partido Popular, por encima de los mil millones. Así que si le parecía poco los 682, que sepa que siguen abiertas infinidad de piezas individuales, porque esa era la causa política, en casos individuales en los cuales, según esos equipos jurídicos, se dispararía por encima de los mil millones la corrupción. ¿Les parece poco? Y una parte importante de ella retornaba en forma de financiación de una casa del pueblo, de una sede, de gastos electorales. Hombre, ya está bien, ya está bien. Nadie ha defendido nunca jamás los casos de corrupción de otros partidos. Y yo creo que todos hemos sido absolutamente estrictos y duros cuando ha habido corrupción del Partido Popular, de PNV. Bueno, todos, con la de Convergencia o no, ya te digo yo que no, y todos con la de PNV, también te digo yo que no, porque ahí se empezaban a callar las bocas. Ahora, ¿y cuándo le toca al Partido Socialista? La verdad es que el Partido Socialista ha tenido condenas por casos que se parecen mucho a corrupción, en Aragón con el caso Plaza, con los asuntos de Río Pedre en Asturias, en Extremadura tuvieron directamente inhabilitada a una de sus presidentas por un caso de prevaricación. Es que han tenido infinidad de casos. Es que tienen casos abiertos en estos momentos en Cataluña. Es que el hermano de Chimo Puig ha recibido más de un millón de euros y la causa está judicializada. Es que sus propios socios, oiga, Mónica Oltra, que en estos momentos tiene a la Fiscalía pidiendo la imputación por haber hecho la vista gorda y no haber activado los controles mientras se producía un abuso a una menor. Y ese abuso era de su marido, de su entonces marido. Y estos señores hablan de corrupción. Y eso sí, el uno es corrupto y el otro es la extrema derecha. Cuestión que también se inventan y se quedan tan anchos. Resultado, solamente puedes coger al de los 682 millones de euros de corrupción con ampliación más que probable hasta los mil millones. Y se quedan tan anchos, Jesús Ángel.